En donde las clases deben de ser hasta el día 12, el día 12 ya terminamos clases en el nivel básico y los maestros van a estar hasta el día 26. Se redujo, íbamos a salir el día 19 y lo pasaron para el día 12. Entonces, después recibimos un comunicado de parte de la Secretaría de Educación en donde por cuestiones de calor, de este calor tan intenso que estamos sintiendo aquí en Ciudad Juárez, simplemente el día de ayer fue de 45 grados centígrados, estaba la verdad muy pesado. Los maestros van a tener la oportunidad de ir adecuando sus clases. Comentaba la doctora Sandra Gutiérrez ahorita en una entrevista que oí en donde nos comentaba que puede ser posible que los maestros incluso, si hay la posibilidad, puedan tomar los niños clases desde su casa. Sin embargo, lo ideal es en las escuelas. Les quiero comentar que muchas de las veces en las comunidades que están en las afueras de Ciudad Juárez, muchas veces los padres de familia consideran a la escuela como una segunda casa y si ellos trabajan, pues es muy importante para ellos la edad de la escuela, porque muchas de las veces tienen un mejor clima y una institución. Entonces, por eso es que los maestros van a hacer adecuaciones. A veces una hora más temprano, a veces una hora más tarde, si es en la tarde o en la nocturna o en las partidas. Pero ellos tienen la posibilidad de hacer las adecuaciones que son importantes. Sin embargo, no pueden cambiar la fecha. Gracias.